Volvemos a la historia que está muy interesante. No fue hasta 1911 cuando Ramón Pallarés compró las termas y las convirtió en el complejo del que ahora podemos disfrutar. De ahí que su elegante arquitectura evoque el glamour de los auténticos balnearios del siglo XIX, pero con las comodidades de nuestros días. Por eso, solo hay que darse un paseo para descubrir unos jardines con más de 68.000 metros cuadrados en los que podemos encontrar verdes setos y árboles centenarios. Su belleza ha logrado atraer las grabaciones de unas cuantas películas y series. Por las características del establecimiento, sobre todo arquitectónicas y paisajísticas, ha habido mucho interés de cara a rodajes de películas. Por ejemplo, hace más de 50 años se rodó la película de Juegos Milagro de Berlanga y a partir de ahí han ido haciendo trabajos televisivos, de series de televisión, de películas, hasta la última que tuvimos, que fue la de Villaviciosa de al lado, de un director también aragonés llamado Nacho Berilla. El lago es la joya de la corona, pero no es la única manera de disfrutar de los beneficios de estas aguas. Aquí hay hasta tres hoteles donde poder disfrutar mucho más del balneario. De 160 habitaciones repartidas en tres hoteles, uno del Hotel Parque de Tres Estrellas, el Hotel Termas de Cuatro Estrellas y el Hotel Gran Cascada Cuatro Estrellas Superior. Además de instalaciones deportivas con pistas de pádel y de tenis, parques infantiles, gimnasio y una oferta gastronómica de un restaurante con un aforo para más de 120 personas y dos cafeterías con dos terrazas de más de 200 metros cuadrados. Ya sé, ya sé que os habéis relajado mucho, pero abrid bien los ojos y no os despeguéis de la pantalla. Nos queda mucho por descubrir aún. ¡Gracias! ¡Gracias!